Da, 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 ua, ee Cinco monitos saltaban, míralos Se cayó uno y se golpeó Mamá llamó al doctor y él dijo ¡No! ¡Que no salten los monos, por favor! Cuatro monitos saltaban, míralos Se cayó uno y se golpeó Papá llamó al doctor y él dijo ¡No! ¡Que no salten los monos, por favor! Tres monitos saltaban, míralos Se cayó uno y se golpeó Mamá llamó al doctor y él dijo ¡No! ¡Que no salten los monos, por favor! Dos monitos saltaban, míralos Se cayó uno y se golpeó Mamá llamó al doctor y él dijo ¡No! ¡Que no salten los monos, por favor! Un monito saltaba, míralos Se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y él dijo ¡No! ¡A dormir monitos, por favor! La Guardia del León En Disney Junior Disney Junior Disponible en los principales operadores